Hoy Dani Barragán, la periodista, revela que en los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre los movimientos de compra-venta de propiedades de Berta Xochitl Galvez Ruiz, candidata del PRI-AN-RED hay una inconsistencia sobre su estado civil, un detalle que forma parte de una cadena de irregularidades y vamos hacia ese punto El 18 de enero del 2002, Xochitl Galvez compró un departamento ubicado en Monte Camerún esto en las lomas de Chapultepec y en la Ciudad de México en sus datos como compradora indicó que era casada y funcionaria pública pero para 2021, casi 20 años después, porque estamos hablando que esta primera parte sucedió en el 2002 para 2021 salió el aviso preventivo que indicó el inicio de la adquisición de la Casa de Sierra Santa Rosa conocida luego como la Casa Roja y para el 21 de mayo del 2021, fecha en que se concreta la adquisición, ella informó estar soltera incluso ese dato aparece de nuevo en el documento de la hipoteca Actualmente, la pareja de la candidata del PRI-PAN y del PRD es Rubén Sánchez con quien además comparte una de sus dos empresas, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes De acuerdo con información que ella misma ha compartido, viven en Sociedad de Convivencia que es un mecanismo legal que reconoce la unión de parejas que deciden no casarse pero los documentos oficiales dan más detalle de todo este entramado de irregularidades que se detectan en la investigación Vamos a ver el siguiente video y regresamos Amigos, ¿qué tal? Los saludo desde La Paz, Baja California Sur El Paraíso Junto al Mar, este 5 de abril del 2024 Con esta información de Sin Embargo es un medio de comunicación donde salen estas reporteras y donde Diana Barragán hace un reportaje acerca de una serie de inconsistencias irregularidades, por no decir que mentiras porque lo único que se sabe de Xochitl Galvez es que es una mitómana pero consagrada Donde quiera que le aplastes a la familia ya no sé si son Vega Galvez si son Sánchez Galvez o si son Llamas Galvez porque en distintos documentos que ahorita les voy a mostrar a continuación producto del trabajo de Sin Embargo y de Diana Barragán aparece a veces Xochitl Galvez como soltera a veces como casada y no solamente eso sino que su hija, su hija Daniela tiene dos actos de nacimiento originales legales, pudiéramos decir tiene dos personalidades jurídicas esto evidentemente es ilegal y ha sido utilizado evidentemente para una situación de ese estilo para evitar tráfico de influencias para evitar no, tráfico de influencias no para evitar como se dice cuando conflicto de interés conflicto de interés es la palabra para evitar que bueno el pago de impuestos en fin ustedes bien saben que es ilegal tener dos personalidades y aquí también hay que ser claros que esto si fuera el caso de Xochitl Galvez de una persona que viene de Hidalgo de un pueblo de Tepatepec aunque no sea indígena se pudiera pensar que posiblemente porque en los años 50's en los años 60's muchas cosas eran a la palabra todavía en los 70's eran a la palabra entonces solamente bastaba con decir este es hijo de fulanito y somos primos de aquel y ya y así eran las cosas anteriormente pero alguien que nació en el 88 no no y lo anterior es con base en alguien que no tiene preparación académica que está limitado en cuanto a situaciones administrativas pero Xochitl Galvez que se se llena la boca diciendo que que es ingeniera que tampoco lo es no ustedes lo saben aquí lo pasamos hizo una una memoria para titularse y al final salió que esa memoria una mentira más fue plagiada y ella misma lo confesó textualmente digo y entre comillas citándola la pendejía dijo cuántas mentiras más podremos descubrir de esta familia de Xochitl Galvez y de sus hijos y otra vez yo soy partidario de que la familia no debería de meterse a la política pero fue Xochitl Galvez quien metió a sus dos hijos a la escena pública a la escena política cuando los hace coordinadores a su hija de los Xochitl Lovers que también es una palabra de Lovers que se plagió de los Unlovers del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su hijo que lo pone como coordinador de la juventud con Xochitl Galvez entonces ya ellos ya son políticos y por eso es que están al escrutinio no como los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador ellos no son políticos y otra vez no se les ha encontrado nada más que dichos no hay ningún documento y les quiero decir a Vitorio Facho que me ve y que les agradezco enorme que lo hagan y que me opinan ahí en los comentarios que son bienvenidos por cierto me dicen ¿por qué no pasan los videos de los hijos del presidente? porque no hay porque no existen tales videos anda circulando un video bastante chafa que no lo voy a poner por respeto al muchacho que es menor de edad del hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador donde se supone que está en una fiesta y que se supone que es alguien que está pues bajo los influjos del alcohol o de alguna otra sustancia estimulante y donde le dice a alguien tráete unas amigas ustedes lo deben de haber visto ya tráete unas amigas pero que sean de esas o sea de la vida alegre ¿no? y resulta que es falso el video pues ¿no? es mentira pues y sale otro video por ahí de que es que Andy nos va a dar unos tramos ahí para nosotros que lo explotemos y ya y por eso dicen que es el hijo del presidente no 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 un video real un video como el que les presentamos del hijo de Xochitl Galvez donde están haciendo negocios al amparo del poder donde vean haya documentos como los que les voy a mostrar ahorita y ustedes lo pueden checar porque son documentos que son públicos cualquiera puede sacar una curva ocupas el nombre el lugar de nacimiento a la fecha te metes a a las páginas del gobierno federal y ahí bajas la curva de las personas vas al registro público de la propiedad e igualito ahí puedes consultar las propiedades de todo el mundo con los puros nombres y apellidos entonces no le encuentran nada a los hijos del presidente y esta familia que insisto ya no sé si es Vega Galvez Sánchez Galvez o Llamas Galvez le picas tantito y sale PUS por donde quiera vean esta interesante nota y ahorita seguimos comentando en el trayecto en las últimas horas se ha polemizado por la difusión en redes sociales de un video del hijo de Xochitl Galvez Juan Pablo Sánchez Galvez fue captado profiriendo insultos clasistas contra empleados de un antro se vio forzado a renunciar al cargo que su madre le asignó en la campaña algunos como el presidente Lux Obrador o la otra candidata Claudia Sheinbaum opinaron que no se debe involucrar a las familias de los políticos en elecciones por el contrario Xochitl plantea que todo familiar incluso los que no tienen cargos públicos o políticos como el caso de su hijo Sánchez Galvez como dice la periodista su campaña se basa en acusar sin ninguna prueba y machaca con los hijos del presidente por una casa rentada a nombre de la esposa del hijo mayor del presidente de José Ramón ni siquiera a nombre de él pues bueno pero la casa la casa roja de Xochitl Galvez esa sí está a nombre de ella la casa blanca de Peña Nieto así estaba bueno ella no se supo si estaba a nombre de la gaviota o de Peña Nieto porque sale la gaviota y dice que ella se la compró y luego dice Peña Nieto que no que la casa es de él pues se la estaban peleando pero otra vez se basa su campaña en mentiras y estas salen a la luz pues porque hay muchos documentos insisto que son públicos y como a ella le gusta exhibir su vida personal pues ya no se acuerda de lo que dijo o como lo dijo como cuando dice en una entrevista que hacía 600 gelatinas cuando ella tenía 10-15 años que en ese tiempo no había ni siquiera luz eléctrica en Tepatepec en Hidalgo y que evidentemente ella no tenía una mesa con capacidad para colocar ahí 600 gelatinas y luego en otra entrevista dice que lo máximo que llegué a hacer fueron 60 pues claro porque es mentira y se le olvida lo que ha dicho vamos a seguir con el video tal vez abre mucho su vida personal política y empresarial hay tres libros biográficos o autobiográficos circulando ahora mismo y son enumerar las entrevistas en las que habla sobre ella misma sin embargo no ha contado todo hay zonas opacas y casi cualquiera que intente armar el rompecabezas de su vida se encontrará piezas que no coinciden o de plano algunas extraviadas no importaría si fuera cualquier persona pero se trata de alguien que quiere dirigir los destinos de la república esta investigación se inició como sucede siempre con una duda menor en sus operaciones recientes de compra-venta de propiedades se presenta a veces con un estado civil casada y en otras como soltera conforme se fue ahondando con datos abiertos y documentos de acceso público empezaron a acumularse las inconsistencias que se plantean aquí en este reportaje la periodista Cargo y sus editores coincidieron en solicitar a la candidata Galvez que atajara las dudas con respuestas directas ayer a propósito del videoepisodio del hijo el ex canciller Jorge Castañeda escribió que se le recomendó a Xochit que se pusiera en manos de un grupo especializado de abogados y expertos para que pasaran costébiles adelantándose a este tipo de golpes bajos y agrega hasta donde yo me quedé no se atendieron las sugerencias y por lo hallado con menos recursos quizás Castañeda tiene razón los movimientos de compraventa de propiedades de Berta Xochitl Galvez Ruiz hay una inconsistencia sobre el estado civil de la candidata presidencial lo que abre una gama de más inconsistencias el 18 de enero de 2002 ella compró un departamento ubicado en Monte Camerún ubicado en las lomas de Chapultepec en la Ciudad de México en sus datos como compradora indicó que era casada y funcionaria pública para 2021 salió el aviso preventivo que indicó el inicio de la adquisición de la casa de Sierra Santa Rosa conocida luego como la Casa Roja esta Casa Roja es una casa que adquirió beneficiándose siendo ella jefa delegacional fíjense que estaba buena la tranza porque les daba el permiso cuando no cubrían los requisitos para ellos les daba el permiso a las constructoras pero con la condición de que le dieran a las empresas de Xochitl Galvez el trabajo de colocar algunas aires acondicionados y algunas situaciones electromecánicas en los edificios de muchos millones por supuesto y entre esas tranzas le regalaron a esta casa bueno no se la regalaron el caso es que la casa costaba como 15 millones de pesos y se le vendieron hagan en cuenta en 5 o sea evidentemente pues había ahí un tema de conflicto de interés y nunca lo aclaró y por supuesto nunca lo va a aclarar y como bien comentan aquí el tema no es el tema es tesis ilegal de entrada sea ella o no sea ella el asunto es que si me los encontraran a mí pues yo ya estuviera ahí en los separos ¿no? para empezar pero ella quiere ser presidente de México ese es el tema que alguien que no está bien clara su vida si es soltera si es casada que su hija Daniela tiene dos apellidos con actas de nacimiento distintas una en Hidalgo y otra en Ciudad de México esa es la situación de todas las veces que miente y miente y miente y vuelve a mentir y sigue mintiendo cuando tiene un hijo con evidentes problemas de alcoholismo y lo pone a la campaña para que dirija los jóvenes con Xochitl esa es la situación imagínense esta gente con el poder que tiene un presidente que tranzas que business no harían para el 21 de mayo del 2021 fecha en que se concreta la adquisición ella informó estar soltera incluso ese dato aparece de nuevo en el documento de la hipoteca actualmente la pareja de la candidata del PRI, PAN y PRD es Rubén Sánchez con quien además comparte una de sus dos empresas operación y mantenimiento de edificios inteligentes o mail de acuerdo con información que ella misma ha compartido viven en una sociedad de convivencia que es un mecanismo legal que reconoce la unión de parejas que deciden no casarse pero los documentos oficiales dan más detalles aquí viene precisamente el dato de las dos actas de nacimiento de su hija Daniela fíjense nada más que interesante Xochitl Galvez el 8 de agosto de 1987 contrajo matrimonio con Luis Ernesto Vega Chacón de 33 años ella tenía 24 en la biografía Xochit de vender gelatinas a buscar la presidencia de México escrita por Scarlett Lindero se señala que a esa edad ella comenzó a compartir la vida con un hombre y que ese hombre era Rubén Sánchez en otra biografía llamada Xingona una mexicana contra el autoritarismo escrita por Ivonne Melgar publicada después del texto de Lindero cuenta que en 1987 conoció al papá de su hija y estuvo con él ante una presión de su familia para que ella contrajera matrimonio y cuenta lo siguiente conozco el papá de mi hija me caso con él y pues él se va cuando estoy con seis meses de embarazo y me quedo sola después relata que el hombre intentó buscarlas a ambas pero que para ella no existe y cree que para Diana existe poco sin embargo el relato no es exacto Diana que nació el 23 de enero de 1988 fue registrada el 15 de marzo de ese año por sus dos padres Vega Chacón y Galvez Ruiz ambos firmaron el documento en el registro civil de Tepatepec Hidalgo pero esa acta no es la única en un registro civil del entonces Distrito Federal cien días después del primer registro fue registrada Diana Llamas Galvez nacida el 23 de enero de 1988 fue registrada por sus padres Francisco Llamas de la Fuente y Berta Xochitl y Galvez Ruiz el de 29 años aquí nada más para cortar y no es un poco enredoso ¿no? el tema primero es registrada la muchacha como hija de Luis Ernesto Vega y después es registrada como hija de Francisco Llamas ¿sí? el primero en Hidalgo y el segundo en Ciudad de México cien días después tiene un papá biológico y tiene dos papás legales o a lo mejor tres o a lo mejor tres con la actual pareja de Xochitl Galvez que se llama Rubén ¿cuál sí es la verdad pues de Xochitl Galvez y su familia? y ella de 25 cada registro de Diana emitió su respectiva clave única de registro de población y de acuerdo con los documentos en poder de sin embargo para abril del 2024 ninguno de los dos registros el de Hidalgo o el de la Ciudad de México tiene constancia de cancelación sino que ambos son vigentes y en consecuencia la hija de Galvez durante este tiempo ha podido utilizar cualquiera de los dos aunada a eso sobre los datos que brindó Xochitl en la historia con sus exparejas hay información que la contradice de su esposo Luis Ernesto Vega Chacón del que contó que se fue mientras ella estaba embarazada hay registros de prensa de él dando declaraciones en 2002 como director de operaciones en el Instituto Nacional Indigenista de que Galvez era director en el gobierno de Vicente Fox Quesada el 21 de mayo de 2003 el organismo se transformaría en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la biografía de Ivonne Belgar sobre Xochitl Galvez cuenta el episodio en el que Fox trabajó en convencerla para que se uniera a su equipo y que ella tuvo que hablarlo primero con su pareja Rubén Sánchez y que incluso Rubén fue testigo presencial y ahí entra también Francisco Llamas de la Fuente quien registró por segunda vez a Diana de acuerdo con el registro de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública él entró a trabajar en 2002 como coordinador de la Presidencia de la República un año después fue nombrado director general adjunto también en la presidencia de Fox para septiembre entró a trabajar con Xochitl al INI como coordinador se quedó ahí hasta 2007 cinco meses más que ella pero no fue el único espacio laboral compartido ya que de acuerdo con el registro público de comercio de la Secretaría de Economía Llamas de la Fuente aparece como fundador y accionista de Hight Tech Services la otra empresa de Xochitl Galvez la constitución de la sociedad fue el 26 de noviembre del 2012 años después Diana se convertiría en representante legal de dicha empresa fíjense nada más todo el entramado y otra vez vuelvo a insistir pues bueno la hija de Xochitl Galvez pues ya es mayor de edad tiene estudios ya son gente de ciudad se dicen ellos constantemente que son gente preparada entonces como uno toma esa atención para definir cuál va a ser tu identidad y cuál va a ser tu nombre y más bien juegas con las dos identidades insisto eso se presta para sacar la vuelta a los conflictos de interés se presta para evadir al fisco para mentir para no pagar impuestos porque si demandan a una bueno la otra la otra no es y digamos que si demandan a una personalidad demandan a Diana Vega por decir entonces ella pudiera salir del país con su nombre de Diana este Llamas o a lo mejor ya también la registró el señor Rubén Sánchez y entonces tiene un tercer pasaporte o sea es un tema complicado que vuelvo a repetir este tipo de gente quiere llegar a los pinos no lo podemos permitir y si eso no fuera poco también salió el mitote del Xochibus hace unas semanas Xochirigalvez dio la noticia en sus redes sociales de que iba a andar por todo México por parte de México en el Xochibus en un en un camión en un autobús y pues resulta que el periodista Máximo Allende hace un reportaje y él quiere saber acerca de este camión pues si está regular si tiene placas si tiene tenencia si la ha pagado etcétera y resulta que fue un cochinero ni el INE sabe de dónde salió el camión ni los partidos políticos han sabido dar respuesta en fin al parecer se trata de un camión pirata que no tiene ni siquiera registro vehicular o sea otra vez otra vez haciendo cochinero al amparo del poder pero ojalá que ahora sí se haga algo pues que le retiren la candidatura que le quiten los registros al partido que haya un un tema un escarmiento ejemplar para estas situaciones porque ya basta pues ya basta y si fuera Claudia Sheinbaum también y si fuera el partido que fuera también y les vuelvo a repetir a los amigos fachos que me ven si ustedes tienen documentos si tienen videos que yo no haya visto que involucren así como el video del hijo de Xochirigales así así de clarito no las churradas como lo que le están inventando al hijo menor del presidente que los involucre con temas de tráfico de influencias con negocios con negocios al amparo del poder con situaciones complicadas mándelo aquí lo vamos a pasar por supuesto que lo vamos a pasar porque no no podemos permitir esta corrupción de ningún lado vamos a pasar el reportaje de Máximo Allende acerca de el Xochibus que es el pirata Xochitl siendo el INE quien nos confirma que hay un esfuerzo por parte del equipo de campaña de Xochitl Galvez por ocultar el origen y el costo del Xochibus esto es así porque el pasado 27 de marzo el instituto ese que dicen que no se toca exceptuando su logo me respondió que la información requerida era inexistente toda vez que la dirección de auditoría de partidos políticos agrupaciones políticas y otras de la unidad técnica de fiscalización no encontró en los registros contables de la candidata Berta Xochitl los gastos erogados por concepto por concepto del Xochibus y aquí permítanme especular pues al corroborar la placa del Xochibus me encontré que no está inscrito en el registro público vehicular es decir el Xochibus es pirata o peor aún circula con una placa falsa y hay que destacar que desde el 2008 la ley del registro público vehicular obliga a todos los fabricantes a dar de alta los vehículos que comercializan en México es decir no hay forma de que este autobús no esté inscrito en este registro y por ello es prudente inferir que si bien o se está viajando a bordo de un autobús pirata o se trata de una placa falsa a la que le habrían puesto al Xochibus para que se ponga que se ponga más bueno todavía pero que seguramente va a quedar bien claro quién sí está capacitado para gobernar México y que la 4T siga con la transformación acuérdense que aquí está el número de la cuenta para que puedan hacer sus donaciones no le donen a Xochibus no le donen a la Raki donen aquí a Lalo La Paz desde 20 pesos no como Xochibus que quiere que le donen mil pesos cada uno imagínense y también para recordarles que aquí abajo en la descripción viene también el otro canal de YouTube donde pasamos puro tema de senderismo para que nos ayuden también con ese canal y pues bueno eso sería todo los dejo y nos vemos en el próximo video hasta la vista pues bueno seguro seguro va a ser una maravilla más que hay aquí en Baja California vamos a subir por ahí hay un cerrito